Cámaras de videovigilancia del C5 captaron el momento exacto en que dos presuntos delincuentes cometieron un asalto en plena vía pública en la Ciudad de México. De acuerdo con el video compartido por el gobierno capitalino, los asaltantes despojaron de sus pertenencias a un automovilista en plena avenida de la Colonia Aclampa en la Alcaldía Cuauhtémoc, por lo que elementos de seguridad siguieron el recorrido de los asaltantes gracias a las cámaras de seguridad del C5 y finalmente detuvieron a dos personas. Los agentes del C5 avisaron a policías en tierra para poder capturar a los responsables hasta la zona de Indios Verdes, al norte de la ciudad. Los sujetos tenían en su posesión un arma de fuego, la cual fue decomisada.